Estas viendo las superestrellas de la lucha libre en ruta de la hora de la verdad Bueno regresamos a este superencuentro Kenny Daistra Versus el sensacional Carlitos Wizard y dominando ahora Daistra Exactamente, dominando en el momento pero vuelvo y te digo Como te dije en el segmento anterior a la verdura Posiblemente el sensacional Carlitos tiene esa versatilidad Que mientras está recibiendo ese castigo está recuperando su ritmo cardíaco Y lo estamos viendo en este momento Ahí una tremenda estamina, tremenda resistencia Pero recibe tremendo lazo de parte de Kenny Daistra Bueno dominando y le está haciendo un jarabe tapatío ahora Uy, eso es peligroso Apartada en la cara, muy bien aplicada buscando el control de tren nuevamente Pero el árbitro contando muy lento No sé si el árbitro le está haciendo un favor al sensacional Carlitos Porque mientras no hace su trabajo como es debido El castigo sigue hacia el sensacional Carlitos Bueno, está la verdad que dominando de manera salvaje Daistra Pero se lo ha llevado, mira, uno, dos, solamente dos Por poco lo sorprende Exactamente, por poco, un paquetito muy bien aplicado Kenny Daistra no debe descuidarse en ningún momento Independientemente, aunque está llevando a lo mejor parte del encuentro Ahí, utilizando las cuerdas, ahí, mira, 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 ilegal Pero mira los wizard Carlitos, ¿verdad? Me imagino No, señor, no, mira Mira eso Se está apoyando para no caerse de Aver Durán Señor, pero eso es ilegal, le está ejerciendo más fuerza en el cuello No caerse lo que hace Aver Durán Increíble, mira, ahí le dice que cuente más rápido, pero sí Exactamente, pero si no estoy notando Yo acá haciendo el conteo, objetivamente yo he contado ocho, seis Y este baboso solamente ha llegado Mire esto, esto es ilegal, lo puedes nunca De una manera salvaje Ay, mi madre, tremendo Kenny Daistra atacado, está bastante molesto dada la situación Entiendo que este hombre, sensacional Carlitos Le ha durado bastante Y por eso que está bastante molesto Kenny Daistra Ahí va el conteo, uno, dos Y solamente dos Hay que reconocer que Daistra también Ha militado en diferentes organizaciones de Street Fighting Y eso es más peligroso para este muchacho que está empezando Exactamente, y por eso que posiblemente Kenny Daistra esté bastante molesto Porque subestimó la capacidad de sensacional Carlitos Que, como te decía anteriormente, le ha durado mucho tiempo Porque pocos luchadores le han durado así el tiempo Obviamente hablando, estamos hablando de Que tenga menos peso que Kenny Daistra Y este sensacional Carlitos le ha durado bastante A pesar de que tiene menos peso y menos estatura que él Bueno, ahí el público comienza a echarle ánimo Es el momento de Carlitos tomar ese segundo aire Y no, va a volar pajadito Wow, tremendo Buscando el aire, entiendo que le han cogido Y tremendo el lazo Muy bien aplicado de parte del sensacional Carlitos En problema Kenny Daistra si no se recupera Y evita así que el sensacional Carlitos Coge ese segundo aire Wow, trató de llevarse Wizard Cometió un error, a lo mejor De parte de la experiencia de llevarse la victoria rápida Era muy temprano todavía Exactamente, tipo de problema el sensacional Carlitos Resentido todavía Kenny Daistra Del castigo, del golpe recibido En el área de la boca Y sigue atacando Y entiendo que se está desesperando Kenny Daistra Y si se desespera a ver Durán Entiendo que podría estar en problema Ahí falla ahora Daistra Carlitos lo esquivó muy bien Un enlazo terrible Está usando el desespero de Kenny Daistra A su favor el sensacional Carlitos Ahí está buscando una plancha Uno, dos Y como vuela ese árbitro Cada vez que viene ese tipo de conteo Y como vuela pero contando muy rápido Entendemos Pero yo lo digo en el sentido que usted vio ahí, señor Claro, pero yo también Mira eso Y contando muy rápido Tremendo golpe Y vuelve Ay Dios mío, ripostando el sensacional Carlitos Y de qué manera lo lanza Lo vira Se acujó de sensacional Carlitos Que estará pensando que irá a hacer Tremenda la tijerilla Oh, es problema Kenny Daistra Si no se recupera y se sale de esa segunda cuerda Ahí a buscar el impulso Y mira el torbellino Ay mi madre Torbellino sensacional Muy bien aplicado Es problema Kenny Daistra Carlitos utilizando la tercera cuerda Para seguir atacando a este señor Se acaba esto ahora Yo creo que voy a ser uno Dos Y solamente dos Ay mi madre tremendo En problema Kenny Daistra Tiene que estar bastante confundido Y pensando Lo que está haciendo Es sensacional Carlitos Que se ha recuperado Como dije anteriormente Este hombre se recupera Y de qué manera A muy pendiente Daistra La herida que tiene en la boca Y aparte de unos dientes Que perdió De forma accidental En este encuentro Y eso lo ha mantenido Bastante ocupado Y podría perder el encuentro Exactamente Tipo Pero este encuentro Todavía no se ha acabado Yo tengo la fe Y entiendo Que todavía Que tiene oportunidad Es Kenny Daistra Oh oh Mira Usó Lo aló ¿Qué? ¿Qué? Ah Con las cuerdas Lo tiró las cuerdas Oye ¿Qué le pasó? Que se enredó ahí Con las cuerdas Y tres Pero qué forma De llevarse la victoria El ganador Fue Kenny Daistra ¿Quién contó? Uno, dos y tres Kenny Daistra ganó Tranquilo Ya se acabó esto Vamos al Wizard Analiza Luego de la pausa ¿Qué porquería de Calderick? ¿Esto es Calderick? ¿Qué? ¿Qué? Es nasty Fuck Luego de la pausa Carlito Carabinacool Le contesta Sabio Vega La acción 100% Garantizaba De W.W.C. Regresa el sábado 21 de enero A las 8 y 30 A la cancha José Pepín Cestero de Bayamón No te pierdas En acción A The Precious One Gilbert El sensacional Carlitos Los fugitivos Lince y el liche El rabioso Mr. Big El diabólico El rascacielos Johnny Rinko Bolo de Red Bulldog Mr. San Juan Tomy Diablo La rabia de Jumping Jeff Jeffrey AJ Castillo El cuerpo Y otras de tus Superestrellas favoritas Recuerda La acción 100% Garantizaba De W.W.C. Regresa el sábado 21 de enero A las 8 y 30 A la cancha Pepín Cestero de Bayamón Entraba general 10 dólares Menos de 11 años 5 dólares Hazle like a W.W.C. Página oficial en Facebook Y síguenos en W.W.C. P.N. En Twitter Te invitan Y síguenos en W.W.C. Y síguenos en W.W.C. Y síguenos en W.W.C.